Copacabana, con panza hermosa, como la diosa del Tarabuí. Copacabana, con su alegría, en este día presente está, cantando muy feliz nuestra canción de amor, poniendo un gran batiz con su esplendor. Copacabana, en nuestro carnaval, sos el orgullo del litoral. Copacabana, con panza hermosa, como la diosa del Tarabuí. Copacabana, con su alegría, en este día presente está, cantando muy feliz nuestra canción de amor, poniendo un gran batiz con su esplendor. Copacabana, en nuestro carnaval, sos el orgullo del litoral. Copacabana, con suami. ¡Gracias!